Aunque hace aproximadamente dos meses hubo subienda de pescado, este nutritivo alimento preferido por la mayoría de los hogares ucreños empezó a presentar escasez. Así lo manifestaron los vendedores de pescado de la región de La Mojana, quienes le explicaron a Telenoticias durante su visita a esta zona del departamento, el porqué de esta situación. En este momento estaba, subió hace más o menos mes y medio atrás, subió la producción, pero ahorita está bajito. Se debe al río, a las aguas que ya se está cayendo agüita y las ciénagas donde viene este pescado cogen agua, entonces ellos se esconden, se meten para los montes y ya los pescadores los cogen poquito. Según los vendedores, esta escasez ha afectado las ventas significativamente. La producción está poquita ahora, porque ahora mismo no hay pescado grande, sino puro pescado pequeño y ya, esto no es más nada. ¿Están bajas las ventas? Sí, están bajas también bastante. El pescado que se pone caro, todo, mejor dicho prácticamente aquí todo es escaso. Aseguran que con el paso de los días el panorama será más preocupante, debido a que la escasez de pescado será más notoria, afectando el bolsillo de los compradores y vendedores. Telenoticias, para estar bien informado.